¡Cajones! ¡Pisos! ¡Puertas! ¡En este hogar! ¡De una! ¡De nuestra descendencia! ¡Hay fiesta y música! ¡Con ritmas o sin igual! ¡El mundo encanta! ¡Con su brillo personal! ¡Wow! ¡No hay que olvidar! ¡La abuela lleva el show! ¡Wow! ¡Y cada año hay más bendición! ¡No es poca cosa! ¡Siempre digo yo! ¡Sí! ¡Hogar de mi gente Madrigal! ¡Vamos allá! ¡En donde todos son fantásticos y mágicos! ¡Soy de la familia Madrigal! ¡Ya vieron son ellos! ¡Mi tía Pepa! ¡Mi tía Pepa! ¡Su humor afecta el clima! ¡Si está indispuesta! ¡Pues los tiempos raros son! ¡No se habla de Bruno! Podía ver el futuro ¡Él desapareció! ¡Oh! ¡Ella es mi mamuleta y sin dudar! ¡Sus guisos son remedios de verdad! ¡Esperen para impresionarse más! ¡Es la familia Madrigal! ¡Hogar de mi gente Madrigal! ¡Hey! ¡Ahí voy! ¡Les sonará tal vez fantástica y mágica más! ¡Soy de la familia Madrigal! ¡Wow! ¡En donde todos son fantásticos y mágicos! ¡Somos así en la familia Madrigal! ¡Adiós! ¡Mirabel!